Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ver los secretos internos que tienen los personajes para que funcionen en ilustración infantil. Ana Isabel Darias me mandaba esta ilustración tan chula sacada de esta foto en la cual me pedía ayuda un poco para la estructura y la anatomía y un poco el movimiento y tal y a ver qué tal lo veía. Bueno, pues vamos a verlo. Lo primero que he visto son las proporciones. A ver, el cuerpo humano tiene una serie de proporciones, la cabeza, las costillas, la cadera, los brazos, que la industria en determinados sectores, el sector infantil, el sector fotorrealista, el sector de los videojuegos, el sector muy cartoon, muy cartoon, ha instaurado como así tienen que ser las cosas. Entonces, este tipo de estilo, sobre todo muy de fantasía, muy de hadas, estilo campanilla y un poco Disney y demás, aunque sea más realista, tiene una serie de estructuras internas que aquí no funcionan. A ver, lo primero que he visto es que necesitas cogote por detrás, necesita un poco de cabeza. Luego, intenta evitar las líneas rectas porque los estilos infantiles, la curva es mucho más suave, más bonita, más elegante y más artística. Luego, no me puedes doblar los huesos, no se doblan, se doblan las articulaciones. Mientras que aquí, este hueso está doblado hacia abajo. Cuidado con eso. Y luego, la cabeza, o sea, la cara, cuidado también, porque el ojo tiene que estar un poquito hacia adentro, la nariz tiene que sobresalir un poquito más y los labios necesitaban un poquito de volumen. Muy poco, pero un poquito. Bueno, ¿cómo habría hecho yo esto? A ver, lo primero que vamos a ver es esa estructura. Esta es, a ver, ilustración infantil, hay cientos de miles de millones de estilos. Este un poco es el más comercial, el más típico, en el que fíjate las proporciones de cabeza, de tórax, de cadera, lo larga que son las piernas, en ese estilo fairy tale, en ese estilo pues es un poco Disney. Esto está sacado de una ilustradora que es Brittany Lee, es muy famosa, es muy buena, hace cosas muy interesantes y creo que es un poco el estilo en el que podrías orientarte. Y esta es su estructura. Entonces, ¿cómo me llevaría yo esa estructura a esta? Bueno, lo primero que he hecho ha sido un boceto muy rápido, ¿vale? Donde, fíjate, ya tenemos esa cabeza grande, pecho fino, o sea, cuello fino, pecho más ancho, cintura más finita, jugamos siempre con ancho, fino, ancho, fino, ancho fino. Al final lo que hemos dicho, curvas, 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 que primero a los personajes femeninos les va muy bien y luego las líneas curvas siempre son más interesantes, más bonitas y más elegantes. Una vez que tengo esto, he pasado al lineart, lo he limpiado. Normalmente no trabajo nunca en este estilo, pero como tú lo has hecho una acuarela, he dicho, voy a intentar imitar la acuarela y he dejado un estilo más suelto, sin acabar, para el lineart. Luego también me gusta poner tramas, esto es algo de mi estilo, esto es algo la gente hace o no hace. Una vez que tengo esto, he jugado a decir, vale, ¿dónde quiero poner las sombras, dónde quiero dejar las luces y demás? Y teniendo esto en cuenta, ya he empezado a poner los trazos de acuarela, vamos a apuntar ya esto, ¿vale? Donde esto, pues bueno, está, no sé qué es, así que he puesto un grifugli, ¿vale? Pues ella tiene en sus manos un grifugli en el que, bueno, emitirá luz y esa luz pues la está iluminando a ella. Para que las acuarelas no queden tan planas, está bien darle pequeños matices de color con la acuarela también, ¿vale? Fíjate, muy sutil y otros que no son tan sutiles, en el que, bueno, pues jugamos con las rojeces, la nariz, los pómulos, en los que estamos enriqueciendo esos colores planos de la acuarela. Sí, hemos coloreado todo, la acuarela y el lápiz negro no se llevan muy bien, así que lo que he hecho ha sido colorear la línea del mismo color, pues un poquito más oscuro o en las tramas a veces un poquito más claro, ¿vale? Dependiendo del sitio, pues voy usando una o voy usando otra. Aquí, por ejemplo, he usado blanco y aquí, por ejemplo, he usado un azul más oscuro, ¿vale? Es una cuestión estética que quede bonito y luego, pues bueno, me faltaba un poco la luz, así que le he dado un poquito de blanco por encima y luego, pues bueno, un poquito la textura del papel, pues claro, esto está hecho en digital, pero habría trabajado exactamente igual en acuarela manual, exactamente igual, tal y como yo te lo he ido diciendo. Bueno, obviamente la línea negra lo hubiera hecho en color directamente. Bueno, Ana Isabel, espero que te haya servido y que te haya orientado para estructurar a tus personajes con una estética súper profesional, porque lo que es la técnica de la acuarela en sí, la verdad que estaba bastante bien y simplemente con las formas correctas de tus personajes ya funcionará muy bien. Y si no eres Ana Isabel y también te ha estructurado y te ha formado informadamente, pues nada, comparte mis vídeos con todos aquellos que sueñen con ser ilustradoras o dibujantes, porque cuanto más dibujantes tenga el mundo, más lo costará. Así que me despido, soy Javi Gámez, el soñador, recuérdame hasta que volvamos a vernos.